Hola chicos bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con una nueva historia. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mis vídeos disfruta del espectáculo. Como saben, conocen las series Enkalkapm, que fue un evento en Turquía y el mundo en un tiempo, y los actores principales de esta serie. Bueno, la pareja Handersel-Kerem Bursin, que aún continúa su amor que comenzó en la serie, han estado juntos durante mucho tiempo. Bueno, vamos a la pregunta que todo el mundo se está preguntando. ¿Cuándo se casan? ¿Qué es la salida de choque de Kerem Bursin-Handersel, vamos a elaborar. Por favor, síganos hasta el final para la respuesta a las noticias. Una salida de choque de Handersel de Kerem Bursin. Handersel intervino inmediatamente en el incidente. Resultó que Kerem Bursin y Handersel. Handersel y Kerem Bursin, que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas y se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo de las celebridades, hicieron declaraciones que sorprenderán a sus fans en una ceremonia de entrega de premios a la que asistieron. Handersel y Kerem Bursin, que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas y se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo de las celebridades, hicieron declaraciones que sorprenderán a sus fans en una ceremonia de entrega de premios a la que asistieron. La pareja Handersel y Kerem Bursin, que respondieron a todas las preguntas que se les hicieron sobre ellos, tampoco se perdieron la pregunta sobre el matrimonio. Entonces, ¿qué dijeron la pareja Handersel y Kerem Bursin? ¿Se casarán Handersel y Kerem Bursin? Aquí, los detalles. Handersel y Kerem Bursin, que participaron juntos en los premios de periódicos permanentes de TV Stars, el noveno de los cuales se celebró este año, lograron que todos los ojos se fijaran en él. La pareja de Handersel y Kerem Bursin, que atrajeron la atención con su ropa elegante, también posaron frente a las cámaras. Mientras tanto, la pareja de Handersel y Kerem Bursin, que también respondieron a las preguntas de los periodistas, hicieron declaraciones que sorprenderán a sus fanáticos. La pareja Handersel y Kerem Bursin, que aparecieron frente a la cámara en la ceremonia de entrega de premios a la que asistieron, recibieron un premio con la serie Yuna A con My Door. Handersel y Kerem Bursin, que hablaron a las cámaras sobre el premio que recibieron, estamos muy contentos de recibir el premio, hemos trabajado durante 58 semanas. Es muy agradable sentir que también vale la pena con los premios que hemos recibido, dijo. Handersel y Kerem Bursin, que también respondieron a las preguntas sobre el inicio del proyecto, estábamos muy preocupados cuando empezamos a trabajar, pensamos si al público le gustaba. Muchas gracias a todos, les encantó tanto como a nosotros, dijo al hablar. Por otro lado, Kerem Bursin, que habló sobre Handersel, que es el segundo más hermoso entre los jugadores jóvenes en el rango de edad de 28 a 30 en el ranking de IMDB, sorprendió a todos. Handersel, que fue elegida como la segunda mejor entre los jugadores jóvenes en el ranking de IMDB en el rango de edad de 28 a 30 años, habló sobre el tema por primera vez. Diciembre de 2011, fue seleccionado como el segundo mejor entre los jugadores jóvenes en el ranking de IMDB. Hercel, la belleza es un concepto relativo, sería extraño decir algo. Solo estoy interesado en el premio que recibí, gracias, dijo Kerem Bursin, señalando que apoya a su amada en todas las áreas. Handersel y Kerem Bursin, que también hicieron una declaración notable sobre el tema del matrimonio, dijeron, no hablemos de matrimonio esta noche, sabemos por qué estamos aquí. No entremos en asuntos privados, estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices, dijo, prefiriendo evitar el tema del matrimonio. Una descripción de matrimonio flash de Kerem Bursin, que está enamorada de Handersel. Todos están atónitos. Kerem Bursin, un actor famoso, tenía un verdadero amor por el papel, y el guapo actor perdió su corazón ante Handersel. La pareja, que ha mantenido una relación de pleno derecho durante algún tiempo, está deleitando a sus fans con sus acciones. Bursin, que sentía curiosidad por saber cuándo se casarían, hizo declaraciones sobre su vida privada. Kerem Bursin ha puesto un sello en la agenda de los tabloides con su declaración sobre el matrimonio. Kerem Bursin, la portavoz turca del movimiento EFORSE, a quien la Unidad de Mujeres de las Naciones Unidas ha pedido que sea defensora del cambio para la igualdad de género, hizo declaraciones sinceras ante la sorpresa del domingo. Le pregunté a mi compañero cuánto te pagan. Pregunta. Refiriéndose a las desigualdades en la comunidad actora como portavoz de un movimiento que aboga por la igualdad de género, Bursin dijo que a los hombres se les paga más que a las mujeres, cuánto dinero obtienes con ningún compañero mío, no he tenido un diálogo, pero he oído hablar de él. Me parece muy gracioso que a los actores masculinos se les pague más biológicamente que a las mujeres. Está muy mal que estén haciendo el mismo trabajo y recibiendo tarifas diferentes. Si contribuye a cambiar esto, seré un pionero en garantizar que mi propia tarifa y la de mi socio sean iguales usó sus declaraciones. No juego en series violentas sobre mujeres. Keran Bursin, quien dijo que no aceptaba jugar en series con escenas violentas contra mujeres en principio, dijo, no acepto tales trabajos. Si tales escenas están incluidas en las obras que acepto, digo ninguna. Y voy a poner una cláusula así en mi contrato para que se sepa manifesto. A pesar de la presión a mi alrededor, no he renunciado a mi decisión. También declaró que fue un buen atleta durante sus años escolares, y dijo, a pesar de que era un buen atleta, tenía en mente estar en el escenario. Quería hacer teatro, cantar, musicales, estar en el escenario. Muchos de mis amigos se burlaban de mí cuando quería darle vida a esto. Si hubiera renunciado a esta decisión durante ese tiempo en que se burlaban de mí, no estaría participando como actor frente a ustedes ahora, pero no renuncié a mi decisión a pesar de la presión. Habló en la forma de. Hay muchos actores que tienen botox y lo esconden. Cuando se le preguntó sobre su perspectiva sobre la estética, Keran Bursin dijo, no estoy en contra de la estética, nunca lo he hecho todavía, pero sé que los hombres en la industria también tienen botox. Hay muchos actores a los que les han quitado botox, sus mejillas. Muchos ocultan esto debido a la presión social manifesto. He descubierto el amor. Riéndose de la pregunta sobre el amor, Bursin dijo, es muy difícil para una persona responder a tales preguntas cuando su novia se convierte en actriz. Refiriéndose a Handercel, dijo, el amor es cambiante y no está bien ponerlo en un molde. Usó sus declaraciones. Recordando que su edad era de 35 años, el famoso nombre le preguntó, no te vas a casar, hay presión. Este es también un elemento de presión social. Pero creo que he descubierto el amor, y todavía estoy en ese descubrimiento. Habló en la forma de. A veces surge la idea de tener un hijo. Diciendo que no estaba lista para el matrimonio, la actriz dijo, a veces pienso en la idea de tener hijos, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, tengo esta responsabilidad solo como una idea en mi cabeza manifestó. Hande es una persona maravillosa. Cuando se le pidió que describiera a su amante Handercel con tres palabras y una frase, Keran Bursin dijo, Hande es realmente una persona muy interesante y modesta. Es positivo y sensible. Es extremadamente divertido y divertido. Deberíamos añadir el esplendor. En una palabra, es una persona maravillosa. Usó sus declaraciones.